Así es, ya estamos de regreso con un gran talento aquí en Giros Michoacán. Ella es diseñadora de modas y de verdad que tiene un ojo y una creatividad maravillosa. Estamos hablando de Manelic Manríquez. Bienvenida, Manelic. Qué gusto tenerte aquí en Giros Michoacán. Y de verdad que esto de las tallas es algo complejo. Luego decimos, no, yo no puedo estar en la moda porque estoy un poquito llenita. ¿Cómo quitamos esos prototipos? Pues primero que nada tenemos que aceptarnos como nosotras somos. Aceptar nuestras tallas, aceptar que los cuerpos perfectos no existen porque en nuestra sociedad hay diversos cuerpos. Y no quiere decir por tener una cintura pequeña, una cadera ancha o un busto, no quiere decir que es un cuerpo perfecto. Porque nosotros tenemos muchas medidas que nos distinguen y nos hacen muy diferentes. En esta tendencia sabemos que ya inicia la temporada otoño-invierno. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Voy a presentar una colección que está inspirada en las imperfecciones del cuerpo. Que se pueden utilizar en cualquier ocasión, como puede ser en una fiesta, puede ser para salir de compras o también puedes utilizarlo para estar en la casa. Porque con esta pandemia, pues, uno se pone triste por sus sentimientos de que no puedo salir, tengo ropa que me he gustado. Entonces, para eso está hecha esta colección. ¡Qué padre! En cuanto a los colores, vemos aquí en la parte de detrás un diseño tuyo. ¿En qué te inspiras? Yo me inspiré en las estrías y en la celulitis que tienen los cuerpos perfectos. Perfecto. Porque para mí un cuerpo perfecto es ser gordita. Porque tenemos muchas curvas que tenemos que explotar y mostrarles a la sociedad. Así es, no escondernos detrás de un ropón, ¿verdad? Ahí vemos que utilizaste algún tipo de tela distinta. Hay dos tipos de tela. Me puedes platicar un poquito de qué tipo de tela, por qué el diseño, qué significan estas grecas que tienen en el brazo, cómo es que puede proyectar tu vestuario, eso que tú nos mencionas. Claro que sí. Mira, el diseño lo tomé fusionando lo que son las pieles, quise implementar en lo que es el busto y una parte de la cintura simulando que es el cuerpo. Entonces, todas las grecas o en esta ocasión son las estrías que puede proyectar el cuerpo, como lo que es el busto, la pierna o el brazo y poder implementarlo. Y de la otra parte, de la otra tela, es mostrar el cuerpo perfecto que nosotras tenemos sin pensar lo que es las estrías o las celulitas. ¿Qué hay de los colores? Porque luego muchas veces las personas de talla grande no se atreven a utilizar ciertos colores porque según estos no les favorecen. ¿Qué hay de los colores? Porque es importante aprender a jugar con estos colores y aprender a darnos cuenta que todo se nos ve maravilloso. Quise implementar el color negro y el color piel porque son colores muy básicos que se pueden utilizar en cualquier momento o en cualquier ocasión. El color negro, gracias a la luz del sol, nos hace ver una silueta más pequeña y nos ayuda a marcar mucho más lo que es nuestro cuerpo. Te ves más delgada y el negro acostumbramos nosotras las vueltas a utilizarlo para vernos más delgadas y sentirnos nosotras mismas que estamos delgadas. Ok, en cuanto a las tallas extra grandes, por ejemplo, ¿qué hay de la ropa de, puede ser trajes de baño o la ropa de temporada? ¿Qué tipo de atuendo crees que les pueda favorecer a sentirse más seguras y no necesariamente tiene que ser un conjunto completo? Es correcto. Por ejemplo, para un traje de baño, yo recomiendo utilizar un traje de baño completo para así nos marque más la cintura. Porque a veces suele pasar que utilizamos nosotras como dos piezas, entonces puede hacer que se diferencie nuestro cuerpo. Entonces es mejor marcarlo y apretarlo para que se muestre más la silueta porque llegamos a tener un poco de longitos y entonces eso es lo que nos afecta a nosotras cuando utilizamos un traje de baño. Por ejemplo, ahora en este invierno podemos nosotras utilizar lo que es un suéter muy pegadito y un pantalón holgado porque ahorita lo que está en tendencia son los pantalones holgados. Vienen ya de regreso los pantalones acampanados. Entonces así vamos a poder marcar una silueta mejor. Y siempre hay que utilizar tiros muy altos a la cintura para que así nos marque mucho más la cadera. ¡Qué maravilla! De verdad, esto del arte de vestir es muy importante porque como lo mencionábamos al inicio del programa, de verdad que la belleza no está en el prototipo que nos marcan, sino en la manera en que lucimos nuestro cuerpo y la seguridad que adquirimos. Te veo con mucha seguridad y eso me encanta. A mí me gustaría que por favor les regales un consejo a aquellas personas que no se atreven a ser diferentes. Bueno, quiero decirles a todos que yo siempre llevo en mí una frase muy, muy grande que me llevé a día con día, la cual es, si la grasa fuera oro, yo sería un gran tesoro. ¿Por qué? Porque todos somos un tesoro, todos estamos llenos de felicidad, todos estamos llenos de algo que tenemos que descubrir en nosotros. Nosotros venimos a este mundo, a esta vida, a descubrir y a mostrarle al mundo que nosotros sí podemos, a pesar de nuestras tallas. ¡Qué maravilla, Manelic! Me inspiras bastante, de verdad. Y a mí sí me gustaría que allá en casita las personas que nos están viendo, si quieren alguna asesoría de belleza, qué tipo de ropa les favorece, o simplemente depurar el closet e iniciar este año con un guardarropa nuevo, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Cambridge Manelic Oficial, en Facebook, Cambridge Manelic, que es el nombre de la marca. Y mi número de teléfono es 435-176-92. Ahí están las recomendaciones. Muchísimas gracias, Manelic Manríquez. De verdad que un placer tenerte aquí en el estudio de Giros Michoacán. Y usted, señora, atrévase a ser diferente. En unos momentos regresamos con muchos más regalitos, sorpresas, chismarrajo. Por favor, no se despegue de su televisor. Este es su programa, Giros Michoacán. Gracias. Hola, yo soy Alex Herrera. Y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán. Y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo. Y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.